Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el británico de Renault Jolion Palmer bueno como ustedes saben Jolion Palmer ha sido renovado para la temporada 2017 de la Fórmula 1 es decir para la próxima temporada de la Fórmula 1 ha sido renovado el británico Jolion Palmer y tendrá como compañero al alemán Nico Hülkenberg que se retirará de Force India a finales de temporada para empezar el próximo año con Renault y bueno con esto se acaban los rumores de quien va a ser el piloto que va a acompañar a Nico Hülkenberg en Renault porque ya se confirmó que Jolion Palmer seguirá en Renault para la temporada 2017 y bueno con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao